Montón de dolor, rigidez aquí entre las escápulas. Vamos a ver un vídeo muy sencillo, un ejercicio mejor dicho que puedes hacer en cualquier momento. Te vas a colocar contra una pared, pon los pies rectos mirando al frente, vas a doblar un poquito las rodillas y vas a hacer una ligera retroversión de la pelvis para facilitar ese posicionamiento neutro. A partir de aquí vas a colocar los antebrazos contra la pared con los codos en la proyección de tus hombros. Vas a bajar un poquito los codos y con las palmas de las manos mirando hacia ti vamos a generar un empuje contra la pared de forma que las escápulas se encajen con la parrilla costal. Empuja, vete hacia atrás, ahí está. Y a partir de aquí sin juntar las manos vamos a realizar 5 respiraciones intentando alargar la inhalación hasta los 3-5 segundos y la exhalación si podemos hasta los 8. ¡Gracias!